Hoy vamos a preparar salmorejo. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de jamón Aceite de oliva virgen extra Vinagre 5 tomates maduros 1 diente de ajo Sal 3 huevos Y por último, una barra de pan del día anterior Vamos a comenzar poniendo los 3 huevos en agua hirviendo durante 15 minutos Mientras los huevos están hirviendo, partiremos los tomates por la mitad Y a su vez sus mitades las partiremos por la mitad también Una vez que tengamos cortados los tomates, los echaremos en un brazo de batidora Y los iremos batiendo poco a poco Cuando tengamos batidos los tomates, echaremos poquito a poquito el pan Ya que todo el pan de una sola vez no cabrá Iremos batiéndolo poco a poco Y cuando crepa más pan, iremos echándole más pan Y repetiremos el mismo proceso batiendo el pan y el tomate El pan en todo momento debe de estar seco Si estuviese mojado, estaríamos haciendo gazpacho Comprobando el espesor del salmorejo Si vemos que necesita estar más espeso, le echaremos más pan Y lo batiremos junto con el tomate Una vez que esté todo batido, echaremos 100 ml de aceite de oliva Además, añadiremos otros 100 ml de vinagre Partiremos el diente de ajo, lo más pequeño posible Y se lo incorporaremos al salmorejo Es entonces cuando procederemos de nuevo a batirlo todo Una vez batido todo, echaremos una cucharada de sal Y lo mezclaremos todo Probaremos de sal, de vinagre y de espesor Y si vemos que necesita más vinagre, más aceite o más sal Pues en este caso necesitaba más vinagre, se lo echaremos Guardaremos el salmorejo en la nevera Y mientras está en la nevera, procederemos a poner en una bandeja de horno Tres lonchas de jamón Y jamón picado Pondremos el horno al grill A 300 grados Y meteremos ahí el jamón durante 5 minutos Mientras se está haciendo el jamón en el horno Pondremos el resto del jamón que no metimos En el salmorejo Sacaremos el jamón del horno Y a continuación le echaremos el huevo al salmorejo Puesto el huevo y el jamón, deberemos mezclarlo bien con el salmorejo Mientras se estará enfriando el jamón que sacamos del horno Vamos a proceder a emplatar Para ello, en dos goles pequeños, echaremos el salmorejo Una vez puesto el salmorejo Pondremos unas briznas de jamón tostado encima del salmorejo Aquí la decoración es al gusto Yo además le rayé un poco de yema por encima Y le puse una teja de jamón en una esquina Y listo, ya tenemos nuestro salmorejo preparado Hoy quiero dedicar este vídeo a mi abuela Que fue la que me enseñó a hacer este delicioso salmorejo Y al resto, espero que os haya gustado el vídeo Le deis un me gusta Lo compartáis en vuestras redes sociales Y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal ¡Un saludo a todos y hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!